Con amor El fin de semana ya llegó Sábado en la noche y el sabor Voy a prepararme para ti Porque tú me haces tan feliz Con tus movimientos corazón Todos dicen que eres la mejor Lo haces sabrosito y muy bien Y tu bonito cuerpo sabes mover Cómo te mueves al bailar Ese moco tan especial No me vuelvo a enamorar Y bailamos toda la noche sin parar El fin de semana ya llegó Sábado en la noche y el sabor Voy a prepararme para ti Porque tú me haces tan feliz Con tus movimientos corazón Todos dicen que eres la mejor Lo haces sabrosito y muy bien Y tu bonito cuerpo sabes mover Cómo te mueves y algo más Ese brindito ayayay Toda la gente quiere ver Ese vasito ya bebé Y bailamos toda la noche sin parar Aquí es el sabor Aquí está el sabor Gózala, gózala, gózala Tabasqueña Con amor Pero con amor Pero con amor Pero con amor ¡Carocho! 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 ¿Cómo te mueves al bailar Ese brindito al bailar Toda la gente quiere ver Esos pasitos ya bebé Y bailamos toda la noche sin parar Eso es tuyo, caballero Gózala, gózala Azúcar, paiposol Puro saborcito tropical Del más tropicalero del sureste De la república para ti Eres don y sus teclados Chico tropicalero Gózala Villachón Palpa Baila la Kiss Baila la Kiss Saboncito en miedo Saboncito en miedo Para ti ¡Carocho! ¿Dónde está? Seguimos bailando, dice